Hola, hola, yo soy Ari, que invita a que te suscribas y que vivas junto conmigo toda esta pasión por la costura. Les doy la bienvenida, esta vez nos han traído un pantalón para reparar o para arreglar como lo llamen ustedes. En este caso tenemos el problema de esto, que se ha roto, se ha desgastado lo que es la tela de un lado y se ha hecho agujero. Ahora, les explico cómo hacemos para solucionarlo. Ahora, lo que es encima de lo que está agujero, lo he puesto en una tela. Obviamente lo voy a dibujar y voy a hacer un diseño más o menos de lo que es un camuflado similar. Vamos a dibujar para poder cortarlo bien. Y más o menos por aquí va a ser, ¿no? Por aquí nos está llegando. De esa forma cortamos nuestra tela. Ahora, lo que voy a hacer es acomodar de esta forma. Doblado adentro, obviamente de aquí, vamos a acomodar. Y siempre les recomiendo, ¿no? Que se hagan ayudar con lo que son los alfileres. Y también a este lado hacemos lo mismo. Esto para que quede como un diseño. Para ambos lados, así que lo acomodamos igualmente. Un poco recto. Una vez ya lo hayan acomodado, ya depende en qué parte va a ser su este. Lo que vamos a hacer ahora es costurar, ¿no? Alrededor. Nos vamos hacia la máquina. Bueno, vamos a hacer esto. Y bien, el resultado nos quedaría así. Aunque muchos dirán que el resultado no es muy bueno. Pero en este caso, la única manera de solucionarlo he encontrado. Así que, espero que les haya servido o gustado. Comenten qué les pareció o qué manera lo podían dar a ustedes. Comenten en los comentarios. Y conmigo será la próxima.